Estoy haciendo un juego de plataformas 3D en Godot, en las primeras 100 horas logré tener al personaje, el movimiento y las mecánicas del primer mundo, así que es hora de diseñar el primer nivel. Este video ha sido posible gracias a mi curso de Godot, ya está en acceso anticipado y cada mes subiré un nuevo blog, puedes adquirirlo con un descuento especial mientras esté en acceso anticipado, para más información puedes ir a la página de Wombrood en la descripción. En la obra 101 del proyecto hice una matriz de las mecánicas que ya tenía implementada, la idea de hacer esto era encontrar conexiones interesantes que pudieran sugerir retos divertidos para las bases de los niveles. Una campana que puedes golpear no es muy divertida por sí sola, pero ¿y si estuviera tan lejos que no puedes golpearla de cerca? Eso ya se convierte en un reto. Y si, para alcanzarla entonces debes redirigir uno de los proyectiles con tu espada, apuntando cuidadosamente a la campana, eso ya podría ser la base o el concepto para un nivel. Y para convertir ese concepto o idea base en un nivel, entonces en la obra 102 decidimos cuál iba a ser la estructura que iban a tener todos los niveles. Toda esta estructura de nivel puede sonarte familiar porque es la estructura que Nintendo lleva usando por años, el Kishoten Ketsu. Espero haberlo dicho bien. Eric de Leyendas y Videojuegos y Mark Round de GameMaker's Toolkit ya tienen unos videos increíbles explicándolo a fondo que te dejo en la descripción. En la hora 103 por fin comencé con el Grey Boxing o bloqueo del primer nivel, pero muy rápido me di cuenta que todo lo que funciona más o menos en papel no funciona del todo al trasladarlo al blocking. La idea de que un cañón te dispare de frente y tú tengas que ir saltando los proyectiles en el papel suena y funciona increíble, pero en la práctica puedes simplemente hacer esto. Para solucionarlo podríamos hacer que el pasillo fuera más angosto, pero eso haría que hacer los saltos y en general moverse por este mit fuera increíblemente más difícil y frustrante. Así que la solución que escogí fue utilizar monedas que puedes recolectar. La mayoría de colectatans que he estado jugando como investigación para desarrollar este proyecto simplemente utilizan las monedas para rellenar el mapa y que no se sienta tan vacío o para guiar al jugador. Pero creo que son una buena oportunidad para motivar al jugador a recorrer los niveles con la dificultad que yo diseñí. Seguramente sea más fácil atravesar el nivel caminando por los costados o intentando evitar los proyectiles lo máximo posible, pero agarrar esa moneda que compromete ese salto es más divertido. Y me gustaría creer que si alguien ya va a jugar el juego va a ser persiguiendo o divertirse y no al revés. Además que lo que le parece divertido a cada jugador puede ser muy distinto, igual esquivar o caminar por los costados sea más divertido para algunas personas. Ahora, para que recoger las monedas realmente sea atractivo debería haber una razón lo suficientemente fuerte. Una recompensa por hacer. Los juegos que sí utilizan las monedas para algo suelen darte cosméticos como skins o stickers. Y yo no siento que eso realmente sea una recompensa. Para mí una recompensa real es darles más de eso que están disfrutando hacer en el juego. Si un jugador ya está gastando el tiempo suficiente como para tratar de obtener todas las monedas seguramente es porque quizás el juego le ha gustado lo suficiente como para tomarse esa molestia. Así que se me ocurrió que la recompensa de tener monedas sea agregar más niveles al juego. Pero en el chat a Blur se le ocurrió una mejor idea. Hay que diseñar la idea de la moneda y ver qué recompensas tendría con esa moneda. ¿Qué recompensas se les ocurren por ejemplo? Es verdad, las monedas eran para los arcades. Oh, eso es muy cierto. De una gran idea. Ya, para eso sirven las monedas. Para jugar en las arcades. Y cada, claro, cada moneda es una vida del arcade, wey. Y tienen que ser niveles súper difíciles. Blur 3. Wey, el Blur va a aparecer demasiado en los créditos. Y creo que esto definitivamente va a ser mayor incentivo para perseguir a alcanzar esas monedas. Que al mismo tiempo son un incentivo para cruzar los niveles con una dificultad media. Así que hasta la hora 105 trabajé el diseño de esa moneda. Para el diseño me inspiré en el clásico token de las máquinas arcade. Y justo cuando estaba diseñándolo, Monty regaló 50 suscripciones al stream en Twitch. Ponemos que sea por ejemplo una rey de... ¡Ey, Monty! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ey, Monty! ¡Muchísimas gracias! ¡Monty ha regalado! ¡No seas mamón! ¡Eso es un chino de dinero! ¿Ves, Pato? Estoy intentando hacer cálculos. ¡Mi cabeza! Una de esas 50 personas podrías haber sido tú. Así que considera seguir los streams que estoy todos los días. De 9 de la mañana al mediodía hora de México. O si no, los streams de Monty. Que también está haciendo un juego. Solo que de terror y en Unreal Engine. Así que en agradecimiento a Monty decidí utilizar su username para no solamente el token. Sino múltiples assets que se van a poder encontrar en todo el mundo del juego. En la hora 106 y porque estaba sintiendo que la moneda pasaba algo desapercibida decidí agregarle un movimiento de rotación y un shader de destello bastante cartoon. Que solamente es una línea que está pasando cíclicamente por el color de la moneda que creo que hace que destaque bastante. Y con las monedas implementadas ahora atravesar los niveles era bastante más divertido. Pero simplemente trasladar el plan de interconexión entre mecánicas a el diseño de niveles no fue suficiente para comenzar a diseñar los niveles. En el camino fui necesitando agregar funcionalidades extras a las mecánicas que ya tenía programadas. O incluso mecánicas completamente nuevas para hacer de esos niveles realmente algo divertido. Para el primer nivel la idea que tenía era combinar los cañones que lanzan proyectiles con las cajas destructibles. Pero ya que la cámara del personaje es bastante libre el jugador podría perderse que el proyectil destruye una caja. O después de un rato se convertía puramente en algo visual y no un reto interesante para diseñar un nivel. Así que en la hora 108 agregué la capacidad a las cajas para poder regenerarse después de un tiempo. Y que dependiendo de si en el editor activábamos o desactivamos esta propiedad. El color que se mostraría en el juego sería rojo o azul. Y con esto implementado finalmente por la hora 110 terminé el blocking completo del nivel 1 del juego. Así que demos un tour por el nivel. Presentamos el concepto de un cañón que dispara lateralmente en un espacio seguro. Pero con una moneda que te motiva a realizar un salto algo más complicado. Desarrollamos el concepto primero con un pasillo largo que te obliga a saltar un par de proyectiles. Ahora de frente. Y después una topología de escenario con algo más de riesgo en el que los tiempos de los saltos deben ser dados con mayor cuidado. Pero todavía bastante permisivos. Seguimos desarrollando el concepto pero ahora con mayor dificultad. La distancia entre bloques es mayor. Los proyectiles de esquivar son más frecuentes. Y la repetición es lo suficientemente larga para no sentirse tediosa. Ni tampoco completamente repetitiva. Llegamos al giro e introducimos las cajas al nivel. Hay dos caminos en los que puedes ir. Ambos bloqueados por unas cajas rojas y otras azules. Si te acercas a las rojas no pasa nada. Pero si lo haces a las azules la parte de en medio explotará frente a ti. La idea de este momento es que el jugador se dé cuenta que los cañones pueden destruir las cajas. Pero además si quieres atravesar esa puerta es probable que las mismas cajas te lo impidan al reaparecer. Lo que introduce al jugador el siguiente concepto del giro. Las cajas azules reaparecen después de cierto tiempo. Desarrollamos ese giro ahora con un puente de cajas azules que son destruidas por una ristra de cañones. En las que tienes que calcular casi perfectamente los tiempos y los saltos para llegar al otro lado. En donde puedes por fin obtener el power up de la isla. Una espada de globo. Con la espada puedes acercarte a la primera línea de cajas del principio y romperlas. Y finalmente concluimos el nivel con un reto mayor. Una escalera de cajas azules que son destruidas por los cañones. Y en las que ahora sí, tus saltos y tiempos tienen que ser perfectos para poder llegar a la cima y obtener el primer coleccionable. Con el blocking que acaban de ver se pueden saltar muchísimos bits del nivel. Si saltas desde aquí puedes evitar toda esa parte del nivel. Y si saltas desde aquí directamente puedes llegar al final. Pero más adelante voy a limitar estas zonas o permitirlas dependiendo de cómo vaya el playtest. Pero por ahora estoy bastante satisfecho con este primer nivel. Tiene una estructura fácil de seguir. Puedes escoger el nivel de dificultad dinámicamente con el uso de las monedas. Y sobre todo y más importante es un nivel difícil. Uno de mis juegos favoritos es... Celeste. Y tener niveles que realmente representen un reto para el jugador es lo que más me gusta de ese juego. Además que siento que por lo general los colectatons se suelen relacionar con juegos muy fáciles y hasta de chill. Y sea más interesante que el punto de venta de este proyecto sea un plataformas en 3D realmente difícil. Para terminar la semana en las últimas 5 horas arreglé el evento de muerte del jugador que nos estaba dando muchísimos problemas. Cuando el jugador muere por cualquier amenaza estábamos reduciendo el tiempo en cámara lenta para que tuvieras un instante para detectar qué fue lo que te hizo morir. Y eso estaba súper bugueado porque de repente, aún al reaparecer, el tiempo en cámara lenta se mantenía y se quedaba así hasta que volvieras a morir. Y arreglarlo fue tan sencillo como solamente condicionar que no puedas morir dos veces al mismo tiempo. Pero como ya estábamos mejorando la muerte, decidí agregar esta máscara de transición bastante propia del género cada que reinicias el nivel. Una animación de muerte del personaje y la capacidad de que todos los elementos interactivos del juego se reinicien cada que mueres. Y así cuando vuelvas a aparecer no haya un cañón que siga disparando balas a lo lejos. Y eso fue todo por la semana 7 del desarrollo de este proyecto. Recuerda que lo estoy haciendo completamente en vivo unas 3 horas todos los días en Twitch a las 9 de la mañana hora de México. Y que las ideas que pongas en el chat, así como las que han puesto ellos, pueden salir en el juego final, por supuesto con sus respectivos créditos.